¡Hola, chicas! ¿Cómo están? ¡Hola! ¿Te acuerdas que hoy celebramos nuestro día, no? ¡Es verdad! ¿Y ustedes saben por qué celebramos nuestro día hoy? A ver, ¿por qué será? ¿Por qué hoy recordamos a Domingo Faustino Sarmiento? Que fue un hombre muy importante para la educación. ¿Ustedes sabían? ¿Algo sí? ¡Algo también! ¡He luchado mucho para nuestra educación! ¡Miren, ¿quieren conocerlo? ¡Sí! ¡Miren, yo lo encontré acá! A ver, si ustedes lo conocen. ¿Será ver? ¡Miren! ¡Él es Domingo Faustino Sarmiento! ¡Mirá! ¡Ah, tenés razón! ¡Ay, miren! ¡Yo acá en este libro encontré algo más! ¿Saben una frase? ¿Saben una frase? ¿Saben una frase? Miren, nació en San Juan, fue político, escritor, docente, periodista, militar, fue gobernador de San Juan, presidente de Argentina, senador y ministro también fue, dice este libro. ¡Ay, un montón de cosas! ¡Ay, un montón de cosas! ¡Guau! A ver, ¿yo qué tengo por acá? ¡Mirá, Guada! Yo encontré otro. ¡Encontré una foto de chico! ¡Ay, justo te iba a contar eso! ¡Mirá! Encontré, miren, que como de chico no pudo estudiar, y no todos podían ir a la escuela, Sarmiento creó ochocientas escuelas para que todas las personas puedan ir. ¡Qué bueno! ¡Un montón hizo! ¡Un montón, la verdad! Miren, yo acá encontré también, que creó bibliotecas y el periódico Sonda. ¡Qué bueno! ¡Mirá, Tati! Acá están todas las cosas que hizo, algunas de todas. ¡Guau! ¡Guau! ¡Miren! ¿Cuánto que se puede aprender en una biblioteca, no? ¡Un montón! ¡Hay un montón de información! ¡Tenemos un montón de información! La verdad que sí. ¡Impresionante! Claro, por todas estas cosas importantes que hizo, lo recordamos y celebramos el 11 de septiembre, el Día del Maestro, en honor a Sarmiento. Porque gracias a él, todos podemos ir a la escuela y aprender. ¡Chicas! ¿Ustedes por qué quisieron ser maestras? ¡Mmm! ¡Qué pedazo de edificio, Tati! La verdad, a mí siempre me interesó la educación. Y creo que todos desde nuestro lugar podemos aportar algo. Y cuando uno tiene facilidad para enseñar y le gusta hacerlo, creo que es el mejor camino para aportar nuestro granito de arena a cada educación de las personas. ¡Muy bien! Bueno, yo, ¿sabés por qué elegí ser docente? Porque descubrí que el enseñar me generaba una especie de realización personal. Algo que me hacía sentir feliz, plena. Y porque educar es un desafío, es un continuo aprendizaje. Y a mí me encanta aprender y me encantan los desafíos. Muy bien, Cari. Bueno, yo, a mí me pasó que cuando era muy chiquita, siempre mi mamá me encontraba jugando como si fuera la maestra de mis juguetes. ¡Mirá! Y de mis caluches. Entonces, desde chiquitita, que ya tenía muchas ganas de ser maestra. Porque siempre me gustó enseñarle a los demás. Y siempre, por lo general, aparecía alguien más chico que yo tenía ganas de enseñarle a aprender alguna cosa nueva. Me gusta mucho también estudiar y aprender cosas nuevas para poder enseñar ahora. ¿Vos, Tati? ¡Mirá! ¿Sabés que estabas diciendo eso? Y a mí me pasaba lo mismo cuando era chiquita. Siempre jugaba a enseñar. Pero mi mamá es maestra y ella me enseñó esta vocación por querer enseñar. Y cuando era chiquita, tenía una maestra en sala de cinco, que para mí fue el disparador porque ella enseñaba siempre con mucho amor y era muy cuidadosa y muy cariñosa con los chicos. Entonces, por eso decidí estudiar. ¡Cada, chicas! Y entonces hoy tenemos que celebrar nuestro día. Tenemos que celebrar, celebrar nuestra vocación. ¡Feliz día para todas! ¡Feliz día, chicas! Y qué mejor que celebrarlo en una biblioteca con toda esta información. Exacto. ¡Qué buena idea! ¡Feliz día, chicas! ¡Feliz día, chicas! ¡Feliz día! ¡Feliz día!